La Sociedad Astronómica Oránea y el Observatorio McDonald de la Universidad de Texas en Austin presentan Universo Universo 26 de Abril Se necesita mucha ayuda para estudiar uno de los mayores misterios del Universo La Energía Obscura Un experimento en el Observatorio McDonald, por ejemplo, utilizó tres supercomputadoras y los ojos de 10.000 voluntarios para analizar más de 60 terabytes de datos Esto resultó en el primer catálogo del proyecto Más de 200.000 objetos Hecdex, el experimento de energía obscura del telescopio Hobby Everly, está observando un millón de galaxias en una pequeña porción del cielo que incluye a la Osa Mayor Las galaxias están dando a luz a muchas estrellas Están a unos 10.000 millones de años luz de distancia por lo que Hecdex las ve cuando el Universo era joven El objetivo es ver qué tan rápido se alejaban las galaxias de nosotros en ese momento Eso ayudará a los científicos a determinar cómo ha cambiado el efecto de la energía obscura con el tiempo Y quizás, qué es la energía obscura La energía obscura hace que el Universo se expanda más rápido a medida que envejece Pero los científicos no saben qué es El catálogo Hecdex cubre observaciones desde el inicio del proyecto en 2017 hasta mediados del 2020 Incluye más de 50.000 tipos de galaxias que está estudiando el proyecto Pero también incluye a otras 135.000 galaxias y muchos otros objetos Además, voluntarios en línea de todo el mundo han clasificado un cuarto de millón de galaxias en las observaciones de Hecdex, resultados para catálogos futuros Hablaremos de otro gran proyecto el día de mañana Yo soy Andrés Eloy, Martínez Rojas La Sociedad Astronómica Urán y el Observatorio McDonald de la Universidad de Texas en Austin Presentaron Universo